No vuelvas a dejarme Pero somos humanos Y el diablo nunca duerme No vuelvas a dejarme Si no quieres perderme Me duele tu cariño Las noches que no vienes Y tú con tus amigos O en brazos de otras gentes Te olvidas que con otro También puedo ofenderte No vuelvas a dejarme Si no quieres perderme Ni pongas de pretexto Que mil asuntos tienes Que cuando estás conmigo Te siento tan ausente O tienes otro nido O como amante miente No vuelvas a dejarme No vuelvas a dejarme Si no quieres perderme Ni pongas de pretexto Que mil asuntos tienes Que cuando estás conmigo Te siento tan ausente O tienes otro nido O como amante miente No vuelvas a dejarme Que el diablo Que el diablo nunca duerme Que no quieres perderme Gracias.